El 61% de la gente utiliza la misma contraseña para todas las plataformas. El 55% de la gente dice que tiene una contraseña endeble, trivial o fácil de descubrir. El 32% de los usuarios sostiene que solo cambia un carácter periódicamente en su contraseña. Y el 25% reconoce que utiliza desde hace mucho tiempo la misma contraseña. Password, contraseña, llave, como quieran llamarla. No es un control o una medida absoluta, pero sí es la primera barrera de defensa. No deberían ser triviales y obvias, 1, 2, 3, 4, ABCD, el nombre de nuestro hijo, el número de teléfono, la dirección de nuestra casa, la marca de auto que nos gusta, nuestro club de fútbol. Ni ninguna otra información que compartamos en redes sociales. Habitualmente el 58% de la gente cuenta su teléfono en redes sociales, el 30% dice en dónde trabaja, el 22% en dónde vive y el 20% cuándo, con quién y a dónde se va de vacaciones. Cada vez es más fácil obtener una contraseña. Ya existe un mercado negro que recircula y provee, en bases de datos de gran volumen, contraseñas, se llaman filtradas, capturadas, no necesariamente con conocimiento del usuario, para luego ser revendidas e intentar acceder de manera remota. ¿Es un fenómeno nuevo? Definitivamente no. La realidad es que se aceleró a partir de la interacción que tenemos post pandemia. Muchos más dispositivos, muchas más plataformas y aplicaciones, muchos más tiempos conectados a Internet. Los argentinos estamos por arriba del promedio de la región y global de conexión directa o indirecta a Internet. Y la franja etaria se amplió sensiblemente. Los chicos inician el TikTok a los 6 años, los adultos mayores digitales ya son campeones del uso de la tecnología. Recuerden esto, una contraseña es segura cuando es conocida solo por nosotros. No compartirla, no anotarla en un papel y pegarla en el marco del monitor que tenemos enfrente. No anotarla en la aplicación Notes o Notas del teléfono. Higiene digital y cada tanto un ayuno digital para no marearse con el impacto que tiene hoy la hiperdependencia tecnológica. ¡Gracias!